Hola, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a comentar cómo solucionar unos problemas de tiro horizontal y tiro parabólico. Dice el primer ejercicio, sale agua de un tanque a presión por este orificio A, con una velocidad horizontal V0 que nos es desconocida. ¿Para qué intervalo de valores de V0 el agua pasará por la abertura BC? Es decir, me está preguntando, ¿con qué valores de la velocidad tiene que salir de aquí para que pase por esta hendidura que está en esta pared? Para el valor V0 en el que el agua pasa por la abertura B, ¿cuál es el valor de la velocidad cuando llega al suelo? Pasando por aquí, chicos, ¿con qué velocidad llegará aquí abajo al suelo? Y finalmente nos dice cuál es el valor de la velocidad cuando llega al suelo, suponiendo que el punto C está a 2 metros de altura. Aquí a 2 metros. Fíjense entonces que el suelo, respecto desde el punto A, si estos son 2 metros, más 1,3, más 1,5, 4,5. El suelo está a 4,5 metros de diferencia de este nivel de salida. Un detalle importante. En este problema, para no estar con complicaciones de signo menos y demás, fíjense cómo he tomado los ejes de referencia. El eje X, positivo hacia la derecha, como siempre, pero el eje Y lo he puesto positivo hacia abajo. Y así no me complico la vida. Vale, chicos, le exijo que pase por el punto B. Es decir, ¿qué significa exigirle que pase por el punto B? Que cuando la X sea de 2 metros, la altura Y de cuánto tiene que ser? De 1 metro. No de menos 1, como solemos poner cuando ponemos que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Sino de 1, puesto que, a propósito, he cogido el eje Y positivo hacia abajo. Por tanto, condición de ligadura. Que cuando la X sea de 2 metros, la altura Y sea de 1. Con eso, seré capaz de hallar la velocidad de V0 con la que sale de aquí. Vamos a ver cómo. Simplemente planteo las ecuaciones del movimiento. Fíjense, chicos, que esto no es sino utilizar las ecuaciones que ya conocemos de cuarto de la ESO. En sentido horizontal, movimiento, rectilíneo y uniforme. Ecuaciones de un movimiento, rectilíneo y uniforme. Espacio igual, velocidad por tiempo. En sentido vertical, movimiento, rectilíneo uniformemente acelerado. Con la ventaja de que, además, conozco la aceleración, que es la de la gravedad. Ahora, diré que la fórmula general es que altura Y es igual a V0 por T, más, porque ya va bajando, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Detalle importante. Como es un tiro horizontal, en los tiros horizontales, la velocidad inicial siempre está según el eje X. Esa es la razón de por qué aquí, donde está V0, pongo 0. Porque la velocidad vertical inicial con la que sale es 0. Bien. Me queda entonces que la altura Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Detalle importante. En este caso, me interesa despejar el tiempo. ¿Por qué? Porque yo lo que conozco es la X y lo que conozco es la Y. Por tanto, chicos, ¿qué haré? Voy a despejar T en función de X. Se trata de pasar V0 dividiendo. Tiempo es X entre V0. Y me vengo aquí. Fíjate, aquí donde está la T pongo lo que vale. X entre V0 al cuadrado. Por tanto, ecuación que liga la Y con la X, ya la sabíamos, una parábola. Por tanto, se los he vuelto a demuestrar en este caso. La Y es igual a un medio de la gravedad por X al cuadrado entre V0 al cuadrado. Chicos, ¿qué hay que hacer ahora? Se llama sustituir. Donde está la X pongo 2 y donde está la Y pongo 1. Y aquí, para no complicarme la vida con esto de 9,8 y tal, puse 10. Bueno, entonces, ¿con qué velocidad V0 tiene que salir para que pase por este punto B con raíz de 20? O sea, con 2 raíz de 5. Pues bien, chicos, es lógico ahora que, para determinar con qué velocidad debe salir de aquí para que pase por este punto C, ¿cómo se lo digo matemáticamente? Le voy a pedir, por favor, cuando la X sea de 2 metros, quiero que la altura Y que hayas bajado sea de 2,5 metros. Vamos a decírselo. Exijo que pase por el punto C. Y para eso, cuando la X sea 2, aquí donde está la X pondré 2, quiero que la altura Y sea de 2,5. Aquí he hecho los cálculos y resulta que me da raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Por tanto, el intervalo de valores de V0 para los cuales ese chorro de agua pasa por esa hendidura, sería entre 2 raíz de 2 y 2 raíz de 5. O con decimales, si queréis, 2,83 hasta 4,47. En ese rango de valores, ese chorrito de agua pasa por aquí. Bien, vamos ahora a determinar la velocidad cuando llega al suelo, suponiendo que pasa por el punto C. Miren, esta sería la velocidad con la que tiene que salir la V0, que es velocidad horizontal, que no cambia, que es constante. Es decir, chicos, al pasar por aquí, cuando llega aquí al suelo, la velocidad que tiene según el eje X sigue siendo V0. Pero la velocidad VI, si bien es cierto que al salir sale con 0, a medida que va bajando, va ganando velocidad. Por tanto, el vector velocidad, al llegar aquí, va a tener dos componentes. Una componente según el eje X y otra componente según el eje Y. Pues bien, vamos a hallar entonces VI. Como no tengo el tiempo, recurro a la ecuación que me liga la velocidad con la altura recorrida. Velocidad final al cuadrado es inicial al cuadrado más 2GH. Por tanto, chicos, VI será raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 por 10 por 4,5. Se llama sustituir. Y me queda que da raíz de 90. Muy bien, raíz de 90 viene siendo 9,49 metros por segundo. Por tanto, velocidad final. Recuerden, salió solamente con esta. Esta es con la que salió. Esta sería V0. Pero con la que llega sería 2 raíz de 2, que es 2,83I, más 9,49J. Bien, el siguiente ejercicio nos dice, se lanza un objeto desde el punto más alto de un edificio de 30 metros. Por tanto, toda esta altura será de 30 metros. Con una velocidad inicial de 30 metros por segundo que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Me dice, halla la velocidad con la que llega al suelo. Bueno, este apartado es bien sencillo, puesto que lo primero que haré después será hallar las componentes. La componente horizontal y la componente vertical. La componente horizontal. Reconozco rápidamente que, como en este sentido, un movimiento rectilíneo uniforme va a permanecer constante. En tanto que la componente vertical va a estar afectada de la gravedad. Siendo así que, cuando llegue aquí, la velocidad vertical va a ser mayor que la de salida. Puesto que esta velocidad vertical será igual cuando llegue aquí al mismo nivel. Pero al caer 30 metros más, va a ganar más velocidad. Por tanto, yo ya sé que la velocidad final va a ser necesariamente mayor que la velocidad inicial. Esto implica, chicos, que el ángulo de entrada aquí también va a ser mayor, lógicamente. Puesto que la componente vertical ha aumentado. Bien, eso lo haremos enseguida. La distancia entre la base del edificio y el punto de impacto en el suelo. Las coordenadas medidas del punto A, del punto o punto, en el que la velocidad forma un ángulo de 38 grados con la horizontal. Y el tiempo que tarda en llegar al suelo. Pues bien, aquí tenemos el dibujo de lo que nos pide. En primer lugar, lo que les estaba diciendo. La velocidad final. Para determinar la velocidad final, la componente horizontal. ¿Cuánto vale Vx? Vx vale V0 por coseno de 30. V sub 0 es 30. 30 por coseno de 30 me queda 25,98. Esta no va a cambiar. ¿Cuánto vale la velocidad vertical inicial? Y por eso lo llamo Vy sub 0. Para denotar que esta sí que va a cambiar. 30 por el seno de 30. Que me va a quedar, lógicamente, 15 metros por segundo. ¿Qué va a pasar? Fíjate. En todo este recorrido, de aquí sale con 15. Va a ir disminuyendo hasta que llegue a la altura máxima en el que la velocidad vertical vale 0. Y volverá otra vez a aumentar. Al pasar por este nivel, vuelve a valer 15. Y a partir de aquí, chicos, que va a caer 30 metros más de extra, ¿qué va a pasar? Que esa componente va a aumentar. Como yo lo que conozco es la altura, voy a utilizar la ecuación que liga la velocidad con la altura. Vy al cuadrado es igual a V sub 0 al cuadrado más 2g por h. ¿Qué pongo? ¿Con qué velocidad pasa por aquí? Vertical, con 15. Raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 2 por 10 por la altura que cae, 30. Y esto me queda 28,72 metros por segundo. Por tanto, la velocidad final con la que llega es, tal y como había afirmado antes, la componente horizontal es 25,98i menos, para indicar que va en sentido contrario a lo que yo he tomado sentido positivo en el eje OI. Y véanlo aquí, que lo he marcado en este ladito del problema. Por tanto, la velocidad aquí, como va hacia abajo, va en sentido contrario a lo que he tomado aquí como sentido positivo. De ahí viene este signo menos. Menos 28,72j metros por segundo. Bien, para hallar el tiempo de vuelo. Una forma muy sencillita de hallar el tiempo de vuelo es utilizar esta expresión que la velocidad, según el eje OI, Vy final es igual a Vy sub 0, menos gravedad por tiempo. Cuidado, chicos, que aquí es donde se equivocan. Vamos a ver, velocidad final vertical, menos 28,72, porque recuerden que va hacia abajo. Y la inicial, 15 positiva, porque sale hacia arriba según este eje positivo que hemos marcado aquí. Y la gravedad, hombre, la gravedad como va hacia abajo, también será negativa, indicando que va en sentido contrario a lo que yo he tomado aquí como sentido positivo según el eje OI. Por eso, la ecuación se escribe en este caso de esta manera. Menos 28,72 es igual a 15 menos 10 por el tiempo de vuelo. Consiste simplemente en despejar, y el tiempo de vuelo me queda 4,372 segundos. En ese tiempo que está volando, ¿qué distancia horizontal recorre? Sencillísimo. Espacio igual, velocidad por tiempo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué velocidad? La velocidad que le hace avanzar en sentido horizontal, que es la de 25,98. Por el tiempo que ha volado, por 4,372, resulta que me queda 113,6 metros. Vean chicos, sería la distancia de aquí hasta aquí, esta distancia, es de 113,6 metros. Muy bien. ¿En qué momento forma un ángulo de 38 grados con la horizontal? Fíjate qué pregunta más curiosa. Yo ya sé algo. En esta zona, en esta zona es imposible que el ángulo sea de 38 grados. ¿Por qué? Porque si sale con un ángulo de 30 grados, a medida que va subiendo, el ángulo cada vez es menor. Hasta que aquí la velocidad se hace horizontal. Y en este lado, como es simétrico, volverá a aumentar, pero al pasar por aquí es de 30 grados. Un detalle. Si me dijese en qué punto el ángulo es de 24 grados, sí sé que hay dos puntos. Uno por aquí subiendo, y otro por aquí bajando. Ahí sí que sé que habrían dos puntos. Pero, como me dice que el ángulo tiene que ser de 38, la única posibilidad es que esté a este lado. Que tampoco estoy seguro de que llegue a 38, porque a lo mejor resulta que impactó antes. Vamos a ver si es posible o no. ¿Cómo lo hago? Fijándome en un detalle importante. Aquí, esto sería Vx y esto sería Vy sub 0. Por tanto, si yo utilizo la definición de tangente, puedo hallar Vy. Lo vemos. Véanlo aquí, chicos, en el dibujo. En el instante en el que el vector velocidad forma un ángulo de 38 grados, aquí tendría la componente según el eje X, y aquí tendría la componente según el eje Y. Muy bien, tangente de 38, lado opuesto, que es Vy, entre lado que toca, 25,98, que es Vx. Fíjate, ya sé cuánto vale la velocidad vertical para que el ángulo sea de 38 grados. Vy tiene que ser igual a 25,98 por tangente de 38. Si despejo, resulta que me queda 20,298, o redondeando 20,3. Negativa, lógico, esto ya lo sabía porque sé que aquí iba hacia abajo. Muy bien, con esa velocidad ya puedo hallar el tiempo que tarda en tomar esa velocidad. O sea, se hace igual que antes, Vy es igual a Vy sub cero menos gravedad por tiempo, donde está la Vy pongo menos 20,3, igual la de salida, que es 15 menos 10 por t. Me queda que el tiempo t que tiene que pasar es de 3,53 segundos. Pues chicos, si tenemos el tiempo, tenemos las coordenadas de ese punto. ¿Por qué? ¿Cómo se halla la coordenada X? Vx por t. Me queda 91,71 metros. ¿Cómo se halla la coordenada Y? Haciendo lo mismo, sustituyendo en la expresión de la altura en función del tiempo. Y es igual a Vy sub cero por t, menos un medio de la gravedad por t al cuadrado. Y me queda menos 9,35, lógicamente negativo, porque recuerden que el nivel de salida era el punto A. Claro, si es menos 9,35 respecto de este nivel, respecto del suelo a qué altura estoy, pues 30 menos 9,35, que nos da 20,65. Por tanto, el punto donde la velocidad forma un ángulo de 38 grados con la horizontal es el punto 91,7, 20,65 en el eje OI.